Piojo Alvarado ha roto el silencio y platica sobre ese famoso interés de los tigres y que Belko Paunovic se lo quiere llevar. El Piojo deja claro sus pretensiones con el Guadalajara y vamos a platicarlo a tope en este video. ¿Qué les parece empezar con el tema? Obviamente de Roberto Alvarado, quien tuvo una entrevista estando en selección mexicana, es material prácticamente recién horneado, compas, y donde habla primero que se siente muy cómodo en selección, que el Jimmy Lozano tiene tácticas y formas de juego muy parecidas a Fernando Gago, con lo cual él y sus compañeros del rebaño se sienten cómodos. El Piojo Alvarado también platicó de cómo se siente con el Jimmy, pero lo que importa en la chivermaniza es cuando le dicen, Piojo, Pauno, opción número uno, te quiere, opción principal de fichaje para Tigres, y el Piojo Alvarado contesta contundentemente que él está a tope, concentrado y enfocado en el Guadalajara, que él tiene muchos deseos de conseguir la copa número trece, que él no está enterado y que claro, ha visto por todas las redes sociales e infinidad de temas hablando de que Piojo a Tigres y demás, lo dice, que él lo ha visto mucho, pero que él al día de hoy no tiene un ofrecimiento o una oferta o que le hayan platicado que se va a ir con el conjunto de los Tigres. Volvió a dejar muy claro Alvarado que está a tope, concentrado y metido en chivas, y que su objetivo principal y deseo es darle la copa número trece, ganar la trece con la chivas rayadas del Guadalajara. Es bueno que gente como Piojo, hable así, directo al Chile y que diga, yo estoy en lo mío, a mí nada me mueve ni que por aquí, por allá, ya dentro en su entorno, quién sabe, pero que lo diga a cadena nacional, como debe de ser, es bueno. Pero ojo, al final, como todo, tienes que dejar la puerta abierta porque uno nunca sabe y dice, a partir de que dijo lo de que ganar la trece, que está con chivas y enfocado y demás y metido en chivas, dice, después ya no sé qué vaya a pasar y no sé qué pueda venir o suceder. Por supuesto, como todo futbolista tiene que dejar obviamente las puertas abiertas porque en el futuro uno nunca sabe, tampoco puede venir Roberto Alvarado, no, yo que me voy a andar yendo a Tigres, yo estoy en chivas. No puedes hacer eso por tu carrera, o sea, simple y sencillamente, y lo entiendo, pero el mensaje principal y para la chiva hermaniza es, señores, yo estoy en chivas, estoy enfocado en chivas y quiero ganar la trece con chivas. Tan sencillo y tan fácil como eso. Ya lo que venga en el futuro puede ser la semana que entra, en tres años, uno no, o nunca, pero claro, Roberto tiene que dejar el resquicio ahí, ¿no? Por cualquier cosa que vaya a suceder en el futuro, uno nunca sabe y por eso no es bueno hablar de más. O sea, habló lo que tenía que hablar, de su presente, de lo que quiere para el futuro inmediato y listo. O sea, simple y sencillo como deben de ser las declaraciones de un futbolista. ¿Separan totalmente los rumores? Pues no, porque el mercado es muy largo, porque claro que puede haber algo por ahí muy tapado, puede llegar eventualmente la oferta del conjunto de los Tigres, pueden llegar y decir, sí pago la cláusula de rescisión y ahora sí hablar directo con el jugador, porque por más que Tigres llega y ofrezca lo que piden por Alvarado en cláusula, se habla que entre los 15 millones de dólares, hacia los 16.5 millones de dólares la cláusula del Piojo, si Tigres de plano dice, a mí me apesta y ahí te va, tiene que hablar con el jugador. Eso es muy claro, tienen que acordar sueldo, tienen que acordar pretensiones, bonos y todo eso y que también se quiere ir al entorno de Tigres, ciudad, o sea, no nomás es llegar y pagarle a Chivas y que Chivas divide con Cruz Azul el dinero, sino que también jugador tendría que aceptarlo. Eso ya es otro tema, eso ya es muy para futuro o futuro inmediato, quién sabe, pero queda mucho mercado. Lo bueno es que rápido, ¿no? Sale como apagar un poco el fuego y no se levante más humo en el tema de Tigres y que se vaya a mover algo por ahí, ¿no? Dentro de lo que cabe, digamos, está bien las palabras, lo que dijo Roberto el Piojo Alvarado. Por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que está haciendo Chivas en la Riviera Maya. Hay gente que ha preguntado, ¿dónde está hospedado Chivas? Están hospedados en el Moon Palace, así se llama, en la Riviera Maya, ojo, porque hay gente que los está buscando en Cancún como tal y están en el Moon Palace. Lo buscan, googleenlo, punto, ahí, ¿dónde está bien en la Riviera Maya? Porque decirte la Riviera Maya es muy fácil, ¿dónde estará ubicado el hotel? Ahí le mueves, si eres de por aquellos lados, obviamente ya sabrás dónde. Si quieres ir a verlos o yo qué sé, pues ahí está. En una de esas, pues hospédate en el mismo hotel, o sea, tú sabrás, pero están en el Moon Palace. Sobre trabajos, compas, pues es meramente ponerse a tono físico, están, me imagino, preparando cosas tácticas, o sea, ¿qué puede estar haciendo el Guadalajara más que ponerse a tono para llegar lo mejor posible a ese cuadrangular a finales de mes? Igual, y volviendo de Cancún, juegan a un amistoso en Verde Valle, que lo veo venir, lo veo venir porque antes del 20, si no me equivoco, regresan a Verde Valle y ahí pueden sostener un amistoso antes de irse a jugar a final de mes el cuadrangular en Zacatecas para que la próxima semana ya jueguen, ya jueguen, perdón, la jornada número uno ante el Toluca en el Estadio Acron. Guadalajara se sigue preparando, ya saben que fueron convocados, ya reportó ya el Padilla, creo que hoy o mañana reporta Kate Cowell y sabemos que el Nene Beltrán, no sé si le vayan a dar más días porque estuvo con selección o de plano ya llega directo allá a la Riviera Maya con Chivas y tendrá esas piezas. Piojo, Tala, Chiquete, selección. Bueno, esos no estarán disponibles ni la pretemporada ni la jornada uno, así que ahí el Guadalajara con las armas que tenga disponibles Fernando Gago tendrá que encarar el torneo de apertura 2024. ¿Algún refuercito más o refuerzote o incorporación? ¿Quién sabe? Veremos cómo va corriendo el mercado. Chivas sigue en lo suyo. Chivas sigue buscándolo, perdón. Como les digo, desde Chivas me reportaron así las cosas. Se sigue en la búsqueda. Los españoles no es como que cierran rápido sus refuerzos. Veremos, veremos qué onda, qué pasa, qué sucede, qué se actualiza, qué se dice, y etcétera, 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 compas. Les agradezco el tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Se cuidan un chingo. Se les quiere. Nos vemos al rato con otro video. Gracias.